Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Y tú no cambiaste por vueltas que mueran los tiempos No, Nano es un personaje, es excelente persona Es un loco, un loco por el rojo y que más que es una alegría para nosotros que él pueda compartir esas experiencias, esos partidos con nosotros Entonces nos parece muy bacano eso y nos alegra mucho poder darle esa felicidad a él Se levanta y lo primero que uno le ve son los tatuajes que tiene Que en la espalda tiene un tatuaje del Medellín donde dice Nano, el argentino más paisa O sea, eso es como un orgullo para uno que quiere tanto el equipo, el Medellín Y verle ese escudo a Nano, no, eso es una alegría muy inmensa Nano es un personaje que conocimos hace mucho tiempo por redes sociales Es un enamorado del rojo, un argentino Que nunca pensamos que fuera a querer tanto al equipo como nosotros Bienvenido, amigo, bienvenido, parcero Una vez yo estaba en la cancha y me acercó un parcero y me dijo que era de Medellín Y me dijo que cuando yo quisiera ir, tenía las puertas abiertas de Medellín Entonces, como yo no conocía mucho Medellín, empecé a buscar por internet que era de Medellín Me gustó la pasión, los huevos que ponen, el sentimiento Conocimos la historia, una historia un poco triste De dificultades para una persona que es discapacitada Pero que conocía y sentía el mismo amor por el Medellín Como lo podemos sentir nosotros acá, que vivimos en Medellín Y él lo siente a la distancia Tenía que ir a Medellín a la distancia, es muy duro Es muy duro porque lo tenés que ver por internet Porque no podés disfrutar con tus amigos Es muy duro, es muy feo Las ganas de venir a Medellín me suelen hacer mucho tiempo Con un parcero que me dijo, vení, vení, vení Y después tuve personas que fueron moviendo hilos Para que yo pueda venir acá, a mi tierra, a mi segunda casa Eso es lo que mueve a un hincha El sentimiento, por eso me siento reflejado en ustedes Porque ustedes hacen muchas cosas de las que me gustaría ver a mí Estoy quedando de una chica que se llama Juliana Que es muy buena Fue una de las personas que también me colabora mucho Lo que yo quiero, o sea, me entiendes Está pendiente de mí, me lleva a pasear Me tiene como un hijo La experiencia con Nano ha sido muy bonita Porque estamos ayudando a cumplir un sueño en argentino Que siente el Medellín como nosotros lo amamos No, felices, felices en mi casa, mi familia Decidimos cumplir el sueño a Nano Que era traerlo acá, que conociera la ciudad Y que alentara el medallo con nosotros Estuve en el partido con los de frente Ganamos, gracias a Dios Esa fue una alegría enorme Fue una alegría enorme Porque era lo que yo esperaba hace mucho tiempo Acá al estadio vinimos Mi hermana y yo con él al Clásico Y ese hombre feliz, se quería morir Quería dañar esa silla Lloraba, cantaba, alentaba Y él, lo más feliz del mundo Lo siento a mis hermanos Yo lo siento a mis hermanos Yo me siento así Yo me siento poderoso Yo me siento hecha de Medellín No sé si se puede expresar todo lo que siento por el Medellín No, Nano sabe que yo lo quiero mucho Y que yo nunca lo voy a dejar solo Que si él se quiere quedar acá en Medellín Que él se quiere quedar en Colombia Él va a estar en mi casa Y nunca lo voy a dejar de ahí Nunca Siempre va a estar ahí Es mi hermanito Mi hermanito, el hermanito que nunca tuve Yo te digo lo que yo quiero hacer Yo no me quiero ir más de acá Yo amo la ciudad La amo de corazón No sé, no tengo palabras Amo el equipo, amo la ciudad Amo la gente Como es la gente Que es amable Porque la gente te tiende la mano Sin que vos le pidas nada No sé, amo la medalla Es lo más importante Lo llevo acá Ganamos, perdimos Igual nos divertimos ¡Gracias! ¡Gracias!